Continuamos en Ciudad Real Capital porque en la mañana de este martes tuvo lugar la lectura de un manifiesto. Y es que la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha, de hace Castilla-La Mancha, recupera este año los actos presenciales en diferentes ciudades de la región para celebrar el Día del Daño Cerebral, que se conmemora cada 26 de octubre. Y en que muchas localidades se iluminarán de azul esa tarde noche para llamar la atención sobre una discapacidad que afecta a cerca de medio millón de personas en nuestro país, 20.000 de ellas en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Día del Daño Cerebral 2021. Las personas con daño cerebral necesitamos rehabilitación especializada, mañana puede ser tú. Un ictus puede hacer que de un segundo a otro olvides el nombre de tu hija. Un traumatismo craneoencefálico puede ocasionar que no seas capaz de atarte los zapatos. Y un tumor en el cerebro puede provocar que no sepas cómo relacionarte con tus seres queridos. Son tres ejemplos de cómo un daño cerebral puede cambiarte la vida de manera súbita e inesperada, pasando de ser una persona autónoma a alguien con necesidades de apoyo en los actos más esenciales de la vida. Esta pérdida de capacidades supone un gran varapalo no sólo para el medio millón de personas con daño cerebral que vivimos en España, sino también para nuestros familiares y amigos.